O sea, la actitud cuando me dice, desmonte este vehículo, le digo, comando, ¿y por qué te me hablas así? Hasta me jaló por el brazo, me sacó del vehículo, tenía un dinero en el bolsillo, me lo saqué, no toca mi dinero, porque yo lo agarré, mi dinero, me lo puse arriba en las manos, entonces a lo que estoy de parla, me piden la cédula, y al final cuando me voy, que me dejan ir, después que revisaron el vehículo por todas partes, buscando armas de fuego, le digo, no ando con armas de fuego, ¿usted entiende? Y cuando me voy, que me despachan, le dice la persona al otro, ¿le tiraste foto a la cédula? No sé para fines de qué, ¿usted me entiende? Entonces en verdad, ellos están trabajando de una manera agresivamente.